Música Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que os voy a enseñar a tocar en vuestro ukelele Dance Monkey Esta canción que suena genial me tiene enganchado y como siempre en este canal te la voy a explicar de la forma más sencilla posible Ya sabes que si te sirve este vídeo o aprendes el tema gracias a él solamente un me gusta y que te suscribas ayuda muchísimo al canal Y por aquí te dejo mi Instagram para un contacto mucho más directo conmigo y que escuches todos los temas propios que voy componiendo y solamente subo allí a Instagram Y ya comenzamos con este tutorial Bueno, para tocar esta canción colocamos nuestras cejillas o capotraste en el traste número 2 de la guitarra para que así los acordes sean mucho más sencillos Solamente nos encontramos 4 acordes y siempre en el mismo orden El primero sería un mi menor Pulsamos en la cuerda número 1 del traste número 2 Cuerda número 2 del traste número 3 Y cuerda número 3 del traste número 4 Mi menor El segundo es muy sencillo, un to mayor Pulsamos en la cuerda número 1 del traste número 3 El siguiente sería un re mayor Para ello pulsamos en la cuerda número 2, 3 y 4 del traste número 2 Re Y el último acorde sería un si menor Para ello hacemos una cejilla pulsando todas las cuerdas del traste número 2 Y después pulsamos en la cuerda número 4 del traste número 4 Y la primera parte de esta canción sonaría así Como has visto empezamos por el acorde de mi menor Y vamos a apoyar la mano aquí en el principio de las cuerdas Con esta parte, ¿vale? Con esta de aquí Apoyamos aquí para que de esta forma al rasguear Suenen apagadas las cuerdas, ¿vale? Y vamos a rasguear 8 veces hacia abajo Así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lo mismo con do mayor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lo mismo con nuestro re mayor Y lo mismo con nuestro si menor Por lo tanto quedaría así Mi menor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 Re Si menor Esta sería la primera parte que se hace hasta que comience la segunda que suena de la siguiente forma Como has visto los acordes siguen siendo los mismos en el mismo orden Y lo que cambiamos es el ritmo o rasgueo Que sería baja, para, baja, para Por cada acorde Mi menor Pasamos ahora a do Baja, para, baja, para Ahora nuestro re mayor Baja, para, baja, para Y si menor Quedaría de la siguiente forma Mi menor Do Re Si menor Y una vez que hemos hecho esta parte Ya entramos en el estribillo Que sonaría de la siguiente forma Como has visto los acordes siguen siendo lo mismo Lo que volvemos a cambiar es el ritmo o rasgueo Mi menor Hacemos baja, sube, para Baja y para Lo mismo con do Baja, sube, para Baja y para Re exactamente igual Baja, sube, para Baja y para Y lo mismo con Si menor Y de esta forma se tocaría todo el tema Siempre, siempre con estos acordes Las estrofas se hacen con los ocho rasgueo hacia abajo Y la parte cadente del estribillo con el baja, para, baja, para Y después el estribillo con baja, sube, para, baja y para Pero si algún rasgueo no te gusta Pues perfectamente puedes hacer por ejemplo El rasgueo del estribillo en las estrofas y viceversa Así que de esta manera puedes hacer tu versión perfectamente Y bueno hasta aquí este vídeo como siempre digo Espero que te haya gustado muchísimo Y sobre todo que hayas aprendido este temazo Ya sabes que si es así solo un me gusta Que te suscriba ayuda muchísimo al canal Y ya nos vemos en la siguiente que va a ser muy pronto Un beso y hasta la próxima